Se hace cargo de la situación y sobre todo se lleva el vehículo y ya ellos establecerán la información. ¿Las detonaciones fueron de los policías? Al parecer sí, de policía ministerial y a la información ya le corresponderá a la Procuraduría. Nosotros nada más en apoyo aquí, se hizo el cierre precisamente también para prevenir algún tipo de estación. No tengo ninguna persona lesionada. ¿Pero se derivó de una orden de aprehensión? Al parecer sí, sin embargo, bueno, la información la tendrá que dar la autoridad competente en este caso. Comentaban que venían desde inicios de Guerrero para acá disparando. Probablemente, la mecánica ya la tendrán ellos. Sí tenemos algún dato de eso, no precisamos de qué punto a qué punto, pero aquí es donde se suscita ya la detención propiamente. ¿Venía una sola persona en la camioneta negra o venían más personas? Al parecer nada más es una persona. ¿Y estuvo detenido? Sí, está detenido aparentemente, pero insisto, ya esa información la manejan ellos de manera de acuerdo a sus protocolos. Si hay ellos estarán... ¿La orden de aprehensión sabrá de ellos? No, tampoco.